Spanchu 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 Al Ephrata Hidro Dicona C Spanchu And So Interesting Maybe Well Still de diseñar todos los discos, hasta ahora, más de 15 años ya. Y para mí es un privilegio porque tenemos una manera bastante similar de entender el trabajo que hacemos. Ellos por su parte con la música, con las letras, yo por mi parte con las imágenes. Yo creo que tratamos de buscar hacer un arte verdadero, un arte que vaya más allá de lo que es el momento en el que se hace. Hacer algo que aspire a trascender. Y en ese sentido yo creo que mis mejores trabajos para discos son los que hago para el despacho. En los que la conexión entre imagen y música y letra es en la que más lo he conseguido. De hacer esa unidad, hacer un todo del producto. No que la música vaya por un lado y yo intente lucirme a lo mejor con un estilo en el que esté muy cómodo y me resulte más sencillo. Si no, al contrario, trato de captar la esencia de la música, llegar a sentir el alma de la música y de la letra. Y a partir de ahí poder plasmarlo. Aunque a lo mejor sea alguna vez algún estilo en el que nunca haya trabajado, o un estilo en el que no me sienta particularmente cómodo. Pero creo que tiene que ser una unidad. No puede ir por un lado una cosa y por el otro otra. Y en este sentido sí que estoy muy contento del resultado final. Aunque el proceso sí que conlleva mucho sufrimiento hasta el punto de dar con lo que ambas partes creemos que es lo que más se ajusta a lo que se necesita en ese momento para el disco. Entonces por eso digo que para mí realmente es un privilegio trabajar con gente tan inteligente, con gente con tanto talento para la música y que me den absoluta libertad para hacer el diseño como yo quiero. Mucho tiempo desde que empezamos a hablar del disco hasta que se acabó el artwork. Y como en el caso de Soyuz también empecé en este caso también a hacer algunos bocetos. Estos no digitales son con distintos tipos de ceras. Algunos sí que está también escaneado y aparece posteriormente en el resultado final. Había también dibujos a tinta más sencillos, pero buscando un poco la inspiración. Al principio, cuando recibes las letras, empiezas a pensar un poco cómo puedes desarrollar toda esa idea. Esta parte, como digo, es a la vez que es divertida, también conlleva bastante sufrimiento de que pasan los días y a veces no encuentras exactamente el estilo que quieres o que buscas o el que tienes en la cabeza. No lo acabas de plasmar como deberías. Por ejemplo, esta imagen está escaneada y aparece formando parte del disco. Aquí optamos también por unos colores que no habían sido usados en ningún otro artwork de gazpacho. Aquí está la imagen correspondiente al dibujo en tinta. Es un verde que representa al reptil. También está hecho después todo ordenado. Cada trabajo, cada disco tiene que tener su propio estilo. Aunque sean del mismo grupo, cada álbum tiene su propia alma y repetir el mismo estilo no tendría mucho sentido. Hay siempre que buscar, que sumergirse hasta sentirlo. Y pasa lo mismo con unos libros, no es lo mismo un libro que otro, aunque sean del mismo género, aunque sean del mismo autor. Pues con esto pasa un poco igual. Por un lado, tiene que mantener lo que es el espíritu de gazpacho. Pero, a su vez, con las particularidades de cada obra. El escuchar las demos, por ejemplo, me ayuda bastante a lo que es captar la atmósfera que va a tener después la ilustración. Normalmente, cuando ya estoy en esta fase de dibujar, es que ya lo tengo bastante claro. Ahí ya va la cosa bastante rápida. Lo que al principio es ese sufrimiento de tratar de encontrar el estilo que mejor se adapta, los colores. Entonces, aquí ya pasa el momento de realmente disfrutarlo, porque ya sabes que lo has encontrado y lo único que queda es como ir descubriendo. Porque a veces, yo creo que ni uno mismo lo sabe, sino que lo va descubriendo lo que oculta la música. Es como entrar en una habitación que no sabes lo que va a haber y te vas maravillando, porque lo vas descubriendo casi sin querer. No es sin querer, pero porque lleva su trabajo. Pero sí que es una cosa que te sorprende. Y así está, hasta tener el resultado final de cada día. Pues desde este doceto inicial hasta el resultado final, pues ya vimos que es un proceso que puede demorarse meses incluso. Es un proceso que conlleva ese sufrimiento a la búsqueda, pero que considero que es un sufrimiento inherente a la creación artística misma. Va íntimamente ligado a ella, hasta que encuentras lo que estás buscando. Está claro que hoy en día, si nos basamos en las redes sociales, en las imágenes que uno sube a Instagram o en Facebook, puedes ver cuál tiene más likes, puedes ver cuáles son las imágenes o los estilos que más gustan a la gente. Pero eso sería un poco ir por el camino fácil, repetirse a la fórmula, entre comillas, de éxito. No creo que sea arte. Pienso que sería más como acabar haciendo una autocarricatura de uno mismo, valga la redundancia, como artista. Yo creo que merece mucho más la pena pasar todo ese trance previo hasta encontrar lo que buscas, porque ahí es donde llega el momento del gozo auténtico. De cómo encontrar la llave que abre la habitación secreta, donde estaba todo lo que buscabas sin saberlo. Que te maravillas al entrar, porque parece que todo fluye, como si todo ya eso que necesitaba, la música o la imagen que precisabas, entrara todo en comunión y lo fueras descubriendo. Es un proceso como un poco mágico, porque parece que no lo estás creando tú. Parece como que ya lo has encontrado y ya estuviera allí todo y lo único que haces es recogerlo y plasmarlo. Aunque realmente no sea así, porque detrás hay todo un esfuerzo mental, intelectual. No deja de ser un acto de amor, de creación desde la nada, donde ambas partes aportan desde lo suyo y todo confluye en un todo que debe aspirar a ir más allá de lo que podemos conocer o sentir a través de los sentidos. Crear algo más profundo, algo más trascendente y por eso estoy muy agradecido a Gazpacho por poder trabajar con ellos de esta manera, por poder crear o intentar crear arte verdadero y realmente sí que estoy muy agradecido a todos ellos por todos estos años y cómo se han portado conmigo siempre. Gracias. 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 Gracias.